Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy, mientras me tomo una tacita de café Farmacy de colágeno de Nutri Plus Estaba tomando el de fibra, pero ya se me terminó el de fibra Entonces ahorita pues me estoy tomando este de colágeno Y pues ahorita donde estoy hace bastante frío El día de hoy les voy a hacer un unboxing de productos Farmacy Como ustedes saben, hace tiempo que me ingresé a esta empresa con este nuevo proyecto Y bueno, pues quise hacerles este like para que vean los productos nuevos que me llegaron También les quiero compartir El día de ayer fui a un evento en Puebla Me regalaron esta bolsita con una máscara de pestañas Que es esta La Zen, Farmacy Zen De hecho es la que utilizo actualmente Pero ya tengo casi un año con ella Entonces ya necesita un cambio Y pues voy a desechar la anterior Y me voy a quedar con esta Entonces pues voy a comenzar a mostrarles los nuevos productos Vamos a abrir la caja La verdad estoy muy, muy contenta con los productos Estoy enamorada de los productos Y los quiero todos Los quiero probar todos Porque he estado probando varios Y me están encantando Entonces hoy encargué muchos que son para mí Y que voy a empezar a probar Entonces Vamos a abrir la cajita Creo que está un poquito alto el celular Lo voy a acomodar Creo que así Estoy un poquito enferma de la garganta Espero que no se escuche tanto Pero la verdad es que No quería dejar pasar De hacerles este unboxing Que me encanta abrir paquetes Y mostrarles todo lo que Todo lo que pido Todo lo que me llega de regalo Posteriormente pues lo voy a subir a Facebook Para que también lo puedan ver Las personas que no tienen Instagram Bueno pues un papel burbuja Que viene para proteger Y En esta ocasión Encargué El café Que les digo que ya me lo terminé Ya me lo terminé Me estaba tomando Mi última taza de café en la mañana De fibra Aquí está Y Pues ya Ahora seguía con el de cola Pues me gusta probarlo todo Y es este También en este pedido Encargué Una toallita Desmaquillante Esta Les quiero probar Porque cuando voy de viaje Pues a veces Más rápido Pues me quito todo el maquillaje De todas maneras Siempre me lavo la cara después Pero siento que Si le ayudas un poquito A desmaquillar antes Pues con estas O pues por algún accidente Que pueda ocurrir De pronto Siempre es bueno traer toallitas Desmaquillantes En el bolso Por cualquier cosa También encargué También encargué Unos jabones Estos son de Caléndula Yo también estaba utilizando Uno de estos Pero ya Ya me lo terminé Y estos me los encargaron Mi comadre Entonces comadre Ya llegaron Estos jabones Que los voy a llevar También encargué Uno de Tea Tree Que este Lo voy a probar yo Este no lo he probado Solamente probé El de Caléndula Bueno Otra de las cosas Que encargué Fue este Es un Un polvo Es un polvo Sí Entonces pues Ay que bonito Me encanta el empaque Está muy bonito Muy práctico Y este Vamos a ver A ver si no me equivoqué De tono Porque es para mí Espero que no Pero es Este Este polvo Compacto Este Bueno Pues va para mi colección De maquillajes También encargué Este Esta imante Que es Un Maquillaje Es este Y no sé Tampoco Si es mi tono De piel Lo voy a abrir También me gusta Mucho el empaque Ouch Ay 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 Creo que Creo que lo ando Tirando Me voy a colocar Un poquito Aquí en mi mano Porque Traigo maquillaje En la cara Ay me parece Que es muy blanco Me parece Que es demasiado blanco Creo que me equivoqué En el tono De piel En el tono Del maquillaje Bueno lo voy a poner Un poquito así En mi mano Y pues a ver Si oxida A ver si se adapta Mi piel Y si no Pues creo que En el polvo Si lo Lo encargué Un poquito más Oscuro Entonces espero Que si me quede Pero bueno Lo voy a dejar Un ratito Aquí en mi mano No me quiero poner En la cara Porque traigo Maquillaje Ahorita Ya después Se los estaré Mostrando Para ver Como quedan En la piel En la cara Y a ver si Si fue mi tono Si no Pues voy a tener Que encargar Otro Pero bueno La verdad es que si Miren Está demasiado blanco Para mi tono Y mis manos Más o menos Están al mismo tono De mi piel De la cara Pero bueno Vamos a continuar Está bien rico mi café Y aparte le puse Una Un Un poquito De leche De almendras También También otra cosa Que encargué De maquillaje Fue un corrector Yo la verdad Casi no utilizo Corrector Casi siempre Solamente utilizo El maquillaje Pero si lo necesito No sé si lo necesito No sé si Este no sé si Este demasiado Blanco También Voy a checar Y me parece Que sí Pero este De hecho Casi está Del mismo tono Que del maquillaje De hecho Este Pues si Debe de ser Un poco Más Claro El maquillaje Pero bueno Este si Este yo creo Que si me va a funcionar A mi Yo a veces uso Nada más Para tapar un poquito Aquí Unas manchitas Que tengo Aquí Y esta parte Que tengo También manchada Bueno Vamos a continuar Un desodorante En spray Este es Para hombre También encargué Un perfume Es una fragancia Esta es para hombre La Baoli Que la verdad Me encantó Su aroma Y teníamos Una para muestra Que era Como para Pues para mostrar A las personas Que conociéramos Para que Conocieron Los productos De Farmacy Y pues la vendimos Entonces este Es el repuesto De hecho Pues la voy a abrir Porque este Es El repuesto Pero huele Huele riquísima Huele muy Muy rica De hecho Yo no he No he visto Varios 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 Fragancias De mujer Pero los que he visto De hombre Me han gustado Bastante Hasta me dan ganas De usarlas Ay no la puedo abrir Pero bueno Es esta La fragancia Baoli Y Bueno La voy a poner aquí Que es El Boxing De Farmacy También otra de las cosas Que me llegó Que es este Pero este no es Bueno Este Es un regalo Es un regalito Que me llegó Por parte de De Farmacy Por hacer un pedido De Dos mil Puntos No perdón De dos mil pesos Ay huele riquísimo Es para el cuerpo Huele Delicioso Me encanta el aroma Y este aparte Es como muy práctico Para llevar de viaje Y así Este es 15 mililitros Este me llegó Junto con este Que está No sé que sea Body Scrooge Este también Me llegó De regalo Ay ya Hice un cochinero Con el maquillaje Esta es No lo sé Pero Yo creo que Es como una crema Para el pelo Me imagino Que es para Como fijador Para el pelo O algo así Porque no viene En No viene en español Que los Los Bueno Lo que es Pero este la verdad No sé que sea Era de De Halloween Yo en ese tiempo Todavía no ingresaba A Farmacy Entonces pues No lo sé Voy a ver qué Qué es Pero está bastante bien Tiene buen tamaño Me parece que Es una crema Es una crema Para el pelo Si no ya lo voy Bueno También 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 me llegó Este serum Este suero Este suero Es para La cara Y me llegó De regalo Por Porque este es Mi Cuarto pedido Me parece Entonces estoy Todavía En En el bono De ingreso Y pues me llegó Este de regalo Yo ya tengo uno Y yo creí que ese era Pero ese me había llegado De regalo En otro paquete Y no Entonces es este Este es un suero Ay qué bonito Vean su Vean su tamaño Vean su color Está muy grande El que yo tengo Es un contorno Para ojos Y este es un suero Imagino que pues Es para Para el rostro Completo Y pues bueno Voy a estar estrenando Este nuevo producto Ay estoy muy emocionada Porque aparte me gusta El empaque Demasiado Me gusta muchísimo Y este me llegó Por ingreso Una pasta de dientes Una pasta de dientes Esta me llegó De regalo Gracias Muchas gracias Lupe Sí pues Estoy mostrándoles Todos mis regalos Y todo el unboxing Del pedido que hice Tengo aquí jabones Tengo cafés Este Tengo Pues un montón De cosas Que encargué Por acá Todavía quedan Tres cositas La Ash Reversy Este es un Limpiador Exfoliante También Como para el cuidado De la piel Yo ahorita Estoy utilizando La línea De Titri Este es un Exfoliante También También para el rostro Este dice Que es un Exfoliante Se limpia Tiene Partículas Pequeñas Y Que más Pues ya es un Limpiador De hecho Bueno ya Después les voy a estar Mostrando toda la línea Que use Este porque ya voy a tener Mi skin Que es muchísimo Más Completo Hasta Blanqueadora Exfoliante Limpiador De la línea Del doctor Tuna De hecho De este paquete Creo que fueron Estos Los que me Los que me Llegaron Y también Ah me llegó También este de regalo Este shampoo Este shampoo Me llegó De regalo Por Por ingresar A una persona No Yo este shampoo Lo amo Lo amo Lo voy a estar Utilizando Nuevamente Y junto Con la pasta De dientes Estos dos Me llegaron De regalo Y Que más Por acá Ah y por acá Tengo una crema De almendras Que esta también Ya la uso La uso mucho Para las manos Porque se me reseca Bastante Con el frío Y pues voy a estar Utilizando Esta también Entonces bueno Pues Esto fue todo Lo que pedí En mi En el pedido Del mes de enero De pharmacy Solamente Les quería mostrar Y les quería compartir Todas las cosas Que me llegaron Que voy a estar Utilizando Ya posteriormente Les voy a estar Haciendo Reels O videitos De cada uno De los productos Para mostrárselos Y para que ustedes Vean Cómo funcionan La verdad Es que yo estoy Muy muy contenta En esta empresa Estoy enamorada De los productos Siento que son Productos muy buenos De buena calidad Este Tienen Muy buenas Certificaciones Son aptos Para veganos Entonces pues bueno Voy a estar Utilizando Varios de los De los Productos Sobre todo El maquillaje Porque a mi me encanta El maquillaje Todo lo que tenga Que ver con Con maquillaje Me gusta mucho Entonces pues Les voy a estar Mostrando por ahí Para que estén Pendientes de mis Reels Y si quieren unirse A mi equipo Mándenme un mensajito Y por ahí les doy Toda la información Entonces ya los dejo Porque voy a Entrar a otro Live Y pues Cualquier cosa Por aquí estamos Nos vemos En un siguiente video No se olviden De seguir mi cuenta Hasta luego